a ver esto está bien ah 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 Que bonito La musiquilla es muy suave Es muy bonita Que grandes que son estas gentes Han hecho un juego maravilloso Que bonito es Necesitas que te ayuden en alguna cosa ¿Cómo? 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 Interesante Han quedado dos trozos ahí arriba Me cago en la leche Como puñetas loquito No se puede Cuantos huevos, por favor Arriba y abajo Huevos Vaya hombre, ahora se ha cortado ¿Me puedes Acercar el mando? Un momento Gracias Cuantos pollos Son ocas, estos son huevos de oca O pollo, no son pollos Vale, nunca lo sé Como se parecen todos Los pollos y las ocas se parecen mucho En este juego Porque no hay ocas Una manzanita Que bien Maravilloso Pues bueno Voy a ir preparando La cena No hay ocas Maravilloso Vaya, se va a romper Y se va a romper Vaya árbol más grande Venga, dale Venga, abre Vaya árbol más grande Vaya árbol más grande Vaya árbol más grande Vale Vámonos para arriba Ay, por favor, señor Vaya árbol más grande No me digas Qué bueno No me digas que al final lo he conseguido Qué bien Pues nada Vamos a investigar a ver con qué se atraen a los cerdos Porque trufas no hay Así que tiene que haber otra cosa Manzanas Manzanas Podría ser Sería sorprendente Como no está al lado del agua Eh, eh, eh Cuidado, esto no Esto sería así Muy bien Al lado del agua Tampoco deja Tampoco deja Tiene que ser exactamente en el cuadrado del agua Ahí Bueno Pues nada No hay problema Ya tenemos muchísima Bien Pues nada Nos metemos aquí dentro Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar 17 De 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 trigo O sea, está saliendo bien Una manzana A ver Con qué se atraen a los cerdos Vamos a echarle un vistacito Esto en el Google Eh Google Y buscamos Eh Pix Minecraft Porque estará en inglés Mira También está en castellano Apariencia Comportamiento Información Logros Curiosidades Y recompensas Prueba de supervivencia Dice Cero Dos hongos Barrones Vale Esto no sé qué es Got it Thanks Venga Eh Dice Eh Tal, tal Los cerdos son el único animal manejable Se puede controlar Con el objeto zanahoria En una caña de pescar No jodas O sea, tengo Necesito zanahorias Ah, vale No Que se necesita para Puñeta No , no O sea, tengo No No vaya, pues no sé, ah, vale, mmm, pues no sé, no parece haber ninguna manera de controlarlo, qué raro. Ah, ves, en inglés hay una explicación mucho más completa que no la explicación que hay en castellano, aquí sí hay una explicación como Dios manda de todo, en lo otro no pone nada, pues vaya mierda, ¿no? BitRots, qué son los, ah, vale, BitRots, los, los, sí, claro, es, es, BitRot es el, bueno, ahora no lo sé decir, pero vamos, eh, como los nabos, pero no son nabos, son los, los, no sé, ahora no sé decir, bueno. Bien. 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 Bien, bien. Aquí te ponen un montón de cosas. ¿Ves? Los cerdos son controlables con una zanahoria en un palo. Exactamente lo mismo que los jueces en España. Según nos dijo cierta persona, llamada Elpidio de Silva. Da Silva. Nada que no sepan ya. Ah, mira. Seguirán a cualquier jugador que lleve una zanahoria, una zanahoria en un palo, una patata o un birrot. Vale, pues eso es lo que tengo que hacer. Ir a buscar esas cosas. Vale, volvamos. Back to game. Y nos mantenemos aquí durmiendo un rato, porque es de noche. Qué raro, ¿eh? Que en español no lo traduzcan, hombre. Pero es que... ¿Qué les pasa? ¿Que no les gustan los demás? ¿O qué? ¿Son alérgicos a la democracia? ¿Y a las informaciones? ¿A que la gente aprenda? ¿O qué? Está muy mal de la cabeza esa gente, ¿eh? Bueno, como veis, ahora sí que lo hemos hecho bien. Ya no se spamean esos tíos cerca. Sí que es verdad que ahí arriba hay algo. Pero bueno, yo creo que ahora lo importante, como estoy haciendo... Vea, una cosita menos. Está la caña del azúcar, esta caña de azúcar esta, está yendo genial, porque tenemos mucha. A ver si podemos plantar una poca más. De aquí. Y aquí. Y así pues va saliendo mucha caña de azúcar y... Y sacamos un buen... Una buena cantidad para hacer pasteles y para hacer de todo. En este juego hay pasteles. Vale, entonces. De aquí también podría yo coger todo este campo y ampliarlo a esa zona de allá. Pero primero tendrá que bajar el nivel. Y aquí abajo también se puede hacer... Eso también podría ser un buen campo. Si me lo monto bien. Pero para eso necesito una pala. Vamos a hacer una pala. Vaya hambre. Una pala de... 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 De estas. Vamos a pillar un par. Eso es. Venga. Y vamos a... Ah sí. La pala y... ¡Ay! Puñeta. Pala ya tenía. Me hacía falta una... Una hacha. Ya tengo hacha. Venga. Vamos a... A la pala. Ya digo, esto es facilito porque es un momento. Además... Se hace muy rápido. Venga. Y de aquí sacaremos un montón de terreno limpio para montar el campo. Tendremos uno arriba y otro abajo. Y ya también tendremos que talar esos árboles porque si no... Vale, ya me he cargado una pala. Siguiente pala. ¿Qué fuerte, no? Qué cantidad de terreno Muy bien Y ahora pues para ir bien Tendríamos que pelar esto también Porque aquí sí que hay terreno Sí, me lo monto bien Estos dos trozos son muy buenos Y aquí tenemos la casa, o sea, genial Pero primero el árbol Vale, árbol liquidado Muy bien Y vamos a ver A ver si podemos sembrar esto Venid, venid Uy, qué he hecho Eso, eso Uno, dos Dos Vale No está mal Y ahora vamos a sacar los pollos Vale, ya se han juntado Pollitos Este sí Y este también Venga Tenemos pollos Venga A ver Vale Vale Vámonos Tenemos que pelar todo esto todavía Cuatro Hay alguien ahí Sí Sí, sí Hay alguien Hay alguien Y hay además un esqueleto O algo Nueve Ahí está Vámonos No Sí T餅 Nos Vaya, otra Fala menos Enseguida no sabré Si es tierra o es otra cosa Si es tierra Se podrá moldear Y si no, pues no Ajaja A ver si, hemos hecho mucho trabajo Claro, esto está picando Tanto, al final Se baja la comida Enseguida Vale, ya está, muy bien Pues nada Lo siguiente a hacer es con el 5 Con el 6, eh, si Es tierra, perfecto Pues nada, que se vaya Haciendo Y lo que sí que voy a hacer es subir Arriba a coger Lo que haya quedado Porque habrá alguna cosa Ahora ya se está poniendo el sol Así que Ahí está Esto, esto Y en el 8 Y en el 8 Estas dos cosas Vamos a ver Ahí está Otro aquí De coña Y ya está No queda más Ya nos podemos ir Abajo A la casa esta Que es una entrada Penosa Pero Es lo que hay 7 huevos 7 huevos Tierra, 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 tierra Tierra Y cobstone No El cobstone me lo guardo La manzana No sé A ver Que es lo que Tengo huevos Aquí No sé si se puede Cocer algo No No se puede Por tanto Esto Será Con los huevos Con los huevos Que se puede hacer Nada Nada De nada De nada Cauldron ¿Para qué es el cauldron? La verdad es que No sé Para qué sirve No Y pan Tampoco me interesa Pero bueno Podría cogerlo Total Del otro lado Van a salir Ogazas a punta pala De momento no Lo que sé Que me comeré Es esta manzana Una manzana Una manzana Y ahora Vamos a fabricar Cajas Montones y montones De cajas Y montones Y montones Y montones De Palos Muy bien Y Montones y montones De vallitas Ya está 53 Con esto Ya más o menos Hago Ale Ale Hopla Ya muerto Muy bien Voy a dejar Un poco Algunas cosas Aquí Como los huevos El cobblestone No El water Si Lo dejo No es necesario Bueno no El water No Perdona Lo llevo A ver Debe estar por aquí En algún sitio ¿No? Míralo Aquí estaba Pues nada Esta es la casa Que he montado Es una porquería De casa Pero es lo que tengo No tengo nada más Hay alguien más Aquí Ahí está Muerto Ole Me gusta que Los arqueros Caigan Solitos Sin molestar Pero hay alguien más Hay alguien Sí Míralo Uy Me ha tocado Las narices Eh Va a morir Jejeje Eh Morirás 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 Eh Muere Va ¿Qué? ¿No quieres bajar? Ahora sí ¿No? Estás muerto Vale A tomar viento Ah Me ha dado dos cosas Está justo debajo Está claro Se ha spameado debajo Como he dejado un hueco Vale A ver Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Venga Pollos Tú Uno Y otro Y ahora El maíz El maíz El Eso es Uf Cuántos hay Ya no me queda Bueno Pues ya está A ver Que hay aquí Eh Vale, ya está muerto Uf, pues hay que rellenar esto Porque si no Volverán a aparecer aquí Y aquí no pueden aparecer Ay, madre Tontería Me he dejado aquí este agujero Y ahora casi me matan Bueno No importa, porque al final A mí me matan siempre Yo no soy muy bueno con este juego Vale, ya está Ya no volverá a aparecer aquí debajo Ningún zombie En este, en otros sitios Ya veremos Bien Vamos a matar algún Corderito de estos, porque necesito comida Ya está Ya digo Los huevos no No sirven para nada Ya tengo un par de Un par de carnes Vamos a grabar aquí Vamos a grabar aquí No sirven No sirven Muchas más No sirven